Espíritu de Dios Espíritu de Dios, muévete aquí Mientras te damos libertad Milagros sucederán Las caderas se romperán Tu poder manifestarás Avívanos Tu promesa no tardará Tu palabra se cumplirá Nuestras vidas se llenarán Porque tu Espíritu aquí está Espíritu de Dios, estás aquí Tu gloria cubrirá este lugar Espíritu de Dios, muévete aquí Mientras te damos libertad Mientras te damos libertad Milagros sucederán Las caderas se romperán Tu poder manifestarás Avívanos Tu promesa no tardará Tu palabra se cumplirá Nuestras vidas se llenarán Porque tu Espíritu aquí está Ah, Oh, Oh,ờ Y por tu Espíritu aquí está Arro Y ven sobre nosotros Ven sobre nosotros Espíritu Santo Derrama de tu aceite Mientras te adoramos Ven sobre nosotros, Espíritu Santo Derrama de tu aceite Mientras te adoramos Ven sobre nosotros, Espíritu Santo Derrama de tu aceite Mientras te adoramos Ven sobre nosotros, Espíritu Santo Derrama de tu aceite Mientras te adoramos Milagros sucederán Las cadenas se romperán Tu poder manifestarás Avivanos Tu promesa no tardará Tu palabra se cumplirá Nuestras vidas se llenarán Porque tu Espíritu aquí está Milagros sucederán Las cadenas se romperán Tu poder manifestarán Tu poder manifestarás Avivanos Tu promesa no tardará Tu palabra se cumplirá Nuestras vidas se llenarán Nuestras vidas se llenarán Porque tu Espíritu aquí está Oh 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 tu Espíritu, tu Espíritu De tu Espíritu aquí está Oh milagros, milagros sucederán Sucederán, sucederán Derrama, derrama de tu aceite Yo no creo, yo no creo que sucederá el milagro Lo que vine a buscar en este lugar Sucederá, sucederá Derramará su aceite Cuando el aceite fue derramado sobre David La palabra dice que desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová se posó sobre David Así el Espíritu de Dios se posa Sobre cada uno de nosotros en esta hora Recibe, recibe, recibe su Espíritu Recibe su Espíritu Derrama, derrama Alguien que reciba Derrama de tu aceite 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 Dios mío, derrama aceite Derrama de tu aceite Derrama, derrama, derrama Gloria a Dios Cada agua está por nosotros Derrama de tu aceite Derrama de tu aceite Derrama de rama Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama, derrama Ve sobre nosotros Obede Espíritu Santo Derrama de tu aceite Necesitamos De tu aceite Mientras te adoramos Hay un pueblo que adora el Espíritu en verdad Hay un pueblo Que adora el Espíritu en verdad Que anhela ese aceite en esta hora Dios Espíritu Santo Clamamos Espíritu Santo Clamamos Necesitamos ese aceite Queremos Milagros sucederá Las cadenas se romperán Tu poder manifestarás Avívanos Tu promesa no tardará Tu palabra se cumplirá Tu palabra se cumplirá Nuestras vidas se llenarán Porque tu Espíritu aquí está El Espíritu El Espíritu aquí está Aleluya, aleluya, aleluya Agradecemos 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 Si, Jesús Espíritu Santo Agradecemos Agradecemos Agradecemos